José José confirmó que estuvo hospitalizado durante un mes debido a neumonía y agua en el pulmón. Este jueves el Príncipe de la Canción dio una entrevista breve al programa Ventaneando, en donde confirmó que estuvo bajo vigilancia médica pero... Que ya pasó, estoy aquí con el doctor. Pero ya pasó, ya me voy a mi casa. Estoy muy bien, gracias. Adiós, declaró, niegan que la salud de José José haya empeorado, se recupera poco a poco, con voz ronca y entrecortada. José José contestó algunas preguntas de la reportera del programa de Farándula. Cuando le preguntaron si tenía intenciones de volver a su país para ver a sus dos primeros hijos, reiteró, por lo pronto no pienso ir a México. Primero. Son las obligaciones y yo no estoy dispuesto a dar entrevistas, gracias por llamar, se trata de la primera vez en... Semanas que el cantante mexicano, de voz propia, habla sobre el estado de su salud. Y es que desde hace... Varios meses José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita Sosa, quien lo ha mantenido alejando de... Sus otros hijos, José y Marisol Sosa. Sarita espera que mi padre se muera para quedarse con todo, José y Joel ellos... Han expuesto que su hermana tiene secuestrado a su padre con fines económicos, hecho que ha negado el intérprete. José. Joel reveló que hace poco más de un año, su media hermana, Sarita, logró convencer a su papá de regresar... Con ella a Miami, no sin antes pedirle que firmara varios documentos mediante los que el cantante le cedería sus... Vienes.